La idea es que un poco promocionar, es un proyecto que viene de hace varios años, la idea es promocionar el arte argentino, latinoamericano dentro de la universidad, entonces empezamos con la reproducción de obras de artistas argentinos emblemáticos y la idea es generar, invitar también a que vayan a ver los originales de dichas obras. En este aula podemos ver dos obras de Antonio Berni, la idea es que después vamos a poner dos obras más de Antonio Berni y en el aula de allá pusimos tres reproducciones de Echul Solar, dijeron estas aulas que son aulas que se pueden ver desde afuera, entonces vamos a empezar con todas las aulas sesentas, con esta primera etapa que es artistas argentinos, entonces en el recorrido desde afuera podés ir viendo las obras, las reproducciones de las obras. Creo que cualquier expresión artística de nuestro país y sobre todo si tiene tanta connotación social, siempre es integradora, siempre despierta nuevas ideas, siempre despierta curiosidades. El pie a país, es como un rezo, como una muestra de pleitesía hacia un rey y eso es impactante la imagen. A lo largo del año ya tenemos planificado seguir con las obras de Juan del Petre, Raquel Forner, Petor Uti y Spilimbergo y dos obras más de Antonio Berni que es un gran maestro del arte argentino. Creo que es muy descontracturado, está bueno. Algo que me llama la atención en su universidad es eso, que sentís como en tu casa. Y además que el arte siempre es creación y te motiva hacer un montón de cosas y no estás siempre en un aula así, hay color, no siempre oscuro, es cálido, está bueno. Inconscientemente seguís como incorporando conocimiento sin que lo quieras y eso está muy bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!